Hola, hola mi gente linda, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro video. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. Y como pueden ver en el video de hoy les voy a compartir una rutina de skin care, siendo el producto estrella o protagonista de esta rutina, el Discoloration Correcting Serum de la marca Wood Molecules, ya que les debía su aplicación y también las rutinas. En esta rutina les voy a compartir tanto la rutina de la mañana como la rutina de la noche. Este producto se puede utilizar todos los días como dos veces al día sin ningún problema. Entonces, la rutina de la mañana la pueden llevar a cabo todos los días o alternarla con otros productos, con otras rutinas, según su preferencia. Y en la rutina de la noche la vamos a dividir en la rutina de la noche A y la rutina de la noche B. Y la razón es porque en la rutina de la noche vamos a utilizar un ácido exfoliante. Vamos a combinar en la misma rutina este despigmentante con el Overnight Exfoliating Treatment, también de la marca Wood Molecules. Entonces, esta rutina sería la noche A y la segunda rutina sería la noche B, donde vamos a descansar del producto exfoliante, ¿ok? Ya que muchos me han pedido que haga este tipo de videos con las rutinas completas. Ahora, ¿para quién está indicada esta rutina? Bueno, para las personas que estén preocupadas. Número uno, por las manchas. Número dos, pues por la hiperpigmentación postinflamatoria o esas manchitas que quedan después de lesiones de acné. Está también, pues, enfocada en ayudar con la problemática del asma, manchas asolares, manchas por la edad, para la piel madura. Si ya tienes líneas finas de expresión o primeros signos de envejecimiento o arruguitas. Tienes un tono opaco, grisáceo, tienes textura. Bueno, esta rutina está recomendada para ti, pero principalmente esta rutina está enfocada para las pieles secas, es decir, piel seca con problemas de hiperpigmentación. Ya sea una piel madura o que tengas una piel joven, puedes aplicar esta rutina. Como también esta rutina la pueden utilizar todos los fototipos de piel, es decir, desde las pieles más claritas hasta las pieles más oscuras. Entonces, pueden utilizar esta rutina sin ningún problema. Ahora sí, comencemos. Voy a comenzar con la rutina de skin care de la mañana y el primer paso es la limpieza. Puedes hacer esta limpieza sencilla utilizando solo un producto, ya sea un agua micelar o una leche limpiadora, o utilizando solo tu limpiador de base a cosa de costumbre. O tienes la segunda opción de hacer el paso de la luz de limpieza utilizando un producto de base oleosa y luego un limpiador de base a cosa. Va a depender de tus preferencias y, por supuesto, del tiempo que tengas para dedicarle a esta rutina. Mis recomendaciones de productos de limpieza para pieles secas de la marca Guti Molecules son las siguientes. La primera es esta barrita limpiadora y que también aporta mucha hidratación, ya que contiene manteca de karité, tiene aceite de semilla de macadamia y tiene aceite de almendras. Así que no solo va a limpiar muy bien tu piel, sino que también la va a hidratar y la va a nutrir. La estoy utilizando y me gusta muchísimo. Se los muestro. Por aquí. Y pronto les compartiré la reseña de este producto. Y el segundo limpiador que ya lo he probado, ya tienen reseña aquí en el canal, es el gel limpiador de agua de rosas que también es espectacular para todo tipo de piel, especialmente para las pieles secas. Lo recomiendo porque aporta muchísima hidratación, luminosidad, brillo y además es súper gentil. Entonces, yo utilicé en esta rutina la barrita limpiadora que también aporta hidratación. Ya mi carita está limpia, así que vamos con el segundo paso. El segundo paso es la aplicación de un tónico hidratante y recuerden que esto es 100% opcional. Si lo tienen perfecto, si no, no hay problema. O si tienen un tónico hidratante de otra marca, también lo pueden hacer sin ningún problema. Este es el que yo utilizo desde hace muchísimo tiempo. Lo utilizo todos los días, todas las mañanas y por eso se los recomiendo. Y para las pieles secas, pues se les va a ir genial porque aporta muchísima hidratación y luminosidad. Y pieles con hiperpigmentación o problemas de manchas, este producto tiene niacinamide, un derivado estable de vitamina C y contiene arbutina, que es un despigmentante. Así que esta es mi recomendación para las pieles que tienen problemas de hiperpigmentación. La aplicación es la siguiente. Tomamos unas gotitas. Yo lo aplico con la mano. Y a toquecitos por todo tu rostro. El tercer paso es la aplicación de un contorno de ojos, que recuerden es opcional. Yo utilicé el hierba mate de la marca Gut Molecules. Si tienes este, lo puedes utilizar, súper chévere. Si no, utiliza el producto de tu preferencia, el que tengas en casita, porque no hay ningún problema. El cuarto paso es la aplicación de nuestro primer serum para todo el rostro. Es de base acuosa y es el ácido hialurónico de la marca Gut Molecules. Esta es la presentación más grande de 75 ml. Recuerda que no tiene que ser exactamente todos los productos de la marca. Puedes utilizar el ácido hialurónico de la marca de tu preferencia o de la que tú tengas en casita. Vamos a estar utilizando tres gotitas de este primer serum. Lo trabajamos en la manito y lo vamos a aplicar con presión a toquecitos en todo el rostro. El siguiente paso es la aplicación del serum de tratamiento, que en este caso es un despigmentante, el Discoloration Corrective Serum de la marca Gut Molecules. Este producto se puede utilizar todos los días sin ningún problema y lo puedes utilizar dos veces al día, tanto en la mañana como en la noche. Como también este producto tienes la opción de aplicarlo en todo el rostro o solo en esas zonas donde tengas los problemas de hiperpigmentación. Por ejemplo, si tu manchita está localizada en el labio superior, lo aplicas allí. Si tienes ojeras por hiperpigmentación, lo puedes aplicar también sin ningún problema. O aplícalo en todo el rostro porque este producto no solo es despigmentante, sino que también le aporta muchos beneficios a la piel gracias a la niacinamide. Así que podemos aplicarlo en todo el rostro sin ningún problema. Con respecto a la cantidad, puedes utilizar de 3 a 4 gotitas de este producto, ya que su textura es súper ligera y se absorbe rápido y se trabaja muy bien en la piel. Igualmente a toquecitos por todo el rostro. El penúltimo paso es la aplicación de una crema hidratante que su función es la siguiente. Número 1, poder sellar todos estos serios que aplicamos. Y número 2, es también un aporte de hidratación a nuestra piel y de barrera de protección del medio ambiente. Mi recomendación para las pieles secas de la marca Kutumolecuse es esta cremita que tiene dos funciones. Ser crema hidratante y humectante y al mismo tiempo actúa como tipo primer para que dure mucho más tu maquillaje y el acabado que deja en la piel es muy muy lindo. Así que para las pieles secas este producto es espectacular. Con respecto a la cantidad, puedes aplicar dos funciones, en el caso de una piel seca. Lo trabajamos en la manito y luego a toquecitos en todo el rostro. Tienes la opción, si quieres utilizar un aceitito, por ejemplo de rosa mosqueta o el de tu preferencia, mezclarlo con tu cremita hidratante. Y así pues te ahorrarías el siguiente paso, si lo que aplicas todo, tu cremita con tu aceitito, lo mezclas y listo. El último paso de nuestra rutina de skin care de la mañana y el más importante es la aplicación de la protección solar y por supuesto su reaplicación. En este paso los dermatólogos recomiendan que utilices un protector solar que se adapte a las necesidades de tu piel. Es decir, un producto para piel seca y que además tiene hiperpigmentación. Mi marca favorita del momento es Eastin, así que mi recomendación por experiencia es el Fusion Water o el Age Repair, que es más para pieles maduras. Son excelentes productos y ambos se adaptan perfectamente para todo tipo de piel. Si van a la web directamente de la marca Eastin, van a encontrar otras opciones perfectas para las pieles con hiperpigmentación. Otras opciones pueden ser la marca Heliocare, que también me gusta muchísimo. Yo les voy a dejar el link de ambas marcas para que vayan a chequear ese protector solar perfecto para cuidar tu piel con problema de hiperpigmentación. Y ya con este último paso, pues vendría la aplicación opcional de tu maquillaje o simplemente aquí terminaría tu rutina de skin care de la mañana. Vamos con la rutina de skin care de la noche o la rutina del cuidado de la piel nocturna. Esa noche A o esa rutina de la noche A la vamos a utilizar tres veces por semana. Por ejemplo, la rutina de la noche A, lunes, miércoles y viernes. Y el resto de los días vamos a utilizar entonces la rutina de la noche B. En esta rutina de la noche A, nuestro primer paso es la doble limpieza. Y mi recomendación es utilizar este bálsamo de la marca Putum Molecuse en Insta Clip Simbal, que es excelente y para todo tipo de piel. Es un excelente producto y se los recomiendo porque se retira súper rápido y deja la piel limpiecita. Y el segundo paso de la doble limpieza es aplicar un producto de base acuosa. Mis recomendaciones igualmente para las pieles secas de la marca Putum Molecuse es o la barra limpiadora, que también es hidratante, o pueden utilizar su gel limpiador de agua de rosas. Cualquiera de estos productos es espectacular o simplemente utilicen el producto que tengan en casita o el de su preferencia sin ningún problema. El segundo paso es la aplicación de un tónico hidratante que es completamente opcional. Yo utilicé el Neacinamide Brightening Toner, igualmente de la marca Putum Molecuse. Usted puede utilizar el producto de la marca de su preferencia o sencillamente pueden omitir este paso. El siguiente paso es la aplicación de un contorno de ojos, igualmente es opcional. Si lo tienen, lo aplican, súper chévere y si no, no hay ningún problema. Yo utilicé el hierba mate de Putum Molecuse. Si no tienen este, utilicen el producto de la marca de su preferencia o el que tengan en casita porque no hay ningún problema. En este paso es la aplicación de nuestro serum exfoliante o nuestro ingrediente activo transformador, que es el Overnight Exfoliating Treatment de la marca Putum Molecuse. En este paso tienes dos opciones. La primera opción es, si tu piel ya conoce y tolera este producto perfectamente, después del tónico hidratante puedes aplicar este producto sin ningún problema. La cantidad, tres botitas, es más que suficiente para todo el rostro. Ahora, si nunca has utilizado este exfoliante, es primera vez, vas a condensar o tu piel todavía no lo tolera, mi recomendación es aplicar antes del Overnight, aplicar un serum que sea como un colchoncito que le aporte hidratación y que calme tu piel para que este producto entre lentamente. Y en el caso de las pieles secas, puedes utilizar el serum de ácido hialurónico o puedes utilizar también un serum de niacinamide sin ningún problema. Pero mi recomendación es utilizar ácido hialurónico. Puedes utilizar el producto de la marca que tengas, no tiene que ser específicamente el de Putum Molecuse. Entonces, después del tónico, te vas a aplicar tres gotitas de ácido hialurónico, esperas que se absorba un minutito y luego vas a continuar con tres gotitas del Overnight Exfoli Treatment y lo aplicas a toquecitos por todo el rostro, le das su tiempo de absorción y continuamos con el siguiente paso. Y el siguiente paso es la aplicación de nuestro segundo serum de tratamiento, que en este caso es un despigmentante. El Discoloration Correcting Serum de la marca Putum Molecuse. Y sí, lo podemos utilizar sin ningún problema en la misma rutina con ácidos directos. Y la razón es porque este producto no contiene ácidos en su formulación. Es súper gentil con la piel y no tiene ningún tipo de incompatibilidad con los ácidos, es decir, con ningún producto. Este producto lo podemos utilizar con todos los ingredientes activos que tú quieras en tu rutina de skincare. Así que mucha paciencia porque se vienen muchísimas rutinas con este producto. Para su aplicación necesitas solo tres gotitas. Y recuerda que lo puedes hacer en todo el rostro o de forma localizada. Y lo aplicas a toquecitos. No causa irritación. Así que se siente muy cómodo en la piel. Y el último paso de la rutina de skincare de la noche es la aplicación de su cremita hidratante. Les sigo recomendando este producto de la marca Putum Molecuse. Pero ustedes pueden utilizar el producto de la marca de su preferencia o la crema hidratante que tengan en casita sin ningún problema. Como también tienen la opción de mezclar dos o tres gotitas de un aceite facial de su preferencia. Por ejemplo, rosa mosqueta la pueden mezclar con su cremita hidratante. Para potenciar esa hidratación, esa aumentación y esa nutrición que necesita la piel por las noches. Y con este último paso terminamos nuestra rutina de la noche. Ahora vamos con la rutina de la noche, opción B. Que básicamente lo que vamos a hacer es descansar del exfoliante químico. Y vamos a enfocar esta rutina en hidratar, reparar e indutrir la piel. Entonces, el primer paso por supuesto será la doble limpieza y les recomiendo igualmente el Instant Cleansing Balm de la marca Putum Molecuse. O utilicen el producto de limpieza de base oleosa de su preferencia, el que ustedes tengan. O simplemente utilicen un agua micelar, una leche limpiadora, un bifásico. El producto que ustedes elijan. El segundo producto será un limpiador de base aguosa. Igualmente pueden utilizar el gel limpiador de agua de rosas. O la barra limpiadora y también hidratante de la marca Putum Molecuse. El siguiente paso será igualmente la aplicación de un tónico hidratante. Mi recomendación es el Niacinacine Brightening Toner o el tónico hidratante de su preferencia, de la marca que ustedes tengan. O simplemente omitan este paso y luego apliquen su contorno de ojos. Yo utilizo el Hierba Mate de Putum Molecuse. Ustedes utilicen el contorno de ojos que ustedes tengan en la casa, de su preferencia o simplemente omitan este paso. El siguiente paso es la aplicación de un serum que aporte hidratación. Por ejemplo, pueden utilizar un ácido hialurónico. Este de Putum Molecuse me gusta muchísimo. Ustedes pueden utilizar el producto de la marca que ustedes tengan. De cualquier marca pueden utilizar su ácido hialurónico. Y si tiene pantenol o vitamina B5, mejor todavía. Porque la idea es reparar, hidratar y nutrir la piel. Se aplican de 3 a 4 gotitas si es el único producto que van a utilizar. Y luego podemos aplicar nuestra cremita hidratante de su preferencia, de la marca que ustedes tengan. No tiene que ser este producto. Y recuerden que pueden también combinar con un aceitito para potenciar esa hidratación, potenciar esa humectación. Y también potenciar la nutrición de la piel que es muy importante por las noches. Y así terminaría la rutina de la noche, opción B. Bueno mi gente linda, hemos llegado al final de este video. Espero de corazón que les haya gustado. Si tienen dudas con respecto a esta rutina, por favor déjenme saberlo en los comentarios. Que yo en cuanto pueda gustosamente les voy a responder. Como también les pido muchísima paciencia. Porque este producto no tiene compatibilidad con ningún ingrediente activo en nuestros cognéticos. Así que nos permite hacer muchísimas rutinas para diferentes tipos de piel. Y eso es lo que voy a hacer. Les voy a compartir muchísimas rutinas. Tanto de la mañana como de la noche. Así que mucha paciencia porque hay para todos los tipos de piel y para todas las necesidades. Bueno, si este video les gustó, déjenme saberlo con un like. Si mi contenido les gusta, pues yo les invito a que se queden por aquí. A que se suscriban. Para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.